Este miércoles, la lucha se volverá más intensa. No por ser una bailarina exótica, implica que no sea mi gente. Yo también soy Virgen, como él, y vengo por su corazón. Y habrá función de lucha libre entre las participantes. Entrada libre. Miércoles, 10 de la noche, por Multimedios Televisión.